aquí voy de nuevo quiero que la corriente me lleve y me lleve al hogar de inicio no puede haber falla de nada porque estamos solos así que nadie va a venir no se recomienda ni se le desea a nadie pero tienes que entrenar para todo esto y si este es tu última salida pues tienes que improvisar todo y lograr pasar obstáculos que se puede cobrar la factura de alguna otra manera no se puede cobrar la factura no se puede cobrar la factura no se puede cobrar la factura Gracias.